Sí, sí, ahora ya un poquito más relajado, ya pasó lo que fue la jura, así que ahora ya estamos listos para empezar a ejercer la función. ¿Cómo has vivido ese momento, Felipe? Y la verdad que fue muy emocionante porque fue un sueño que pude cumplir y que hacía yo desde que estaba estudiando, que me lo había propuesto una vez que había agarrado la carta orgánica y dije, esto es lo que yo quiero hacer algún día. O sea que cuando vos estudiabas abogacía, ya sabías que apuntabas a este puesto. Me imagino que más de una vez prendiste una vela, rezaste para que ese puesto no lo ocupara alguien antes, ¿no? Hasta que te llevó a poder recibirte. Claro, claro, tal cual. Es más, hasta cumplí también con todos los requisitos, pero sinceramente yo me lo esperaba que iba a ser más adelante. Igual, se dio ahora la oportunidad, así que muy contento por ello y por la confianza del doctor Bianchín. Bien, perfecto. A ver, Felipe, la idea es también un poco charlar. Sabemos que por ahí a veces, al ser algo nuevo para nuestra municipalidad, para nuestra localidad, la idea también en este espacio es generar que la gente sepa de qué se trata el juzgado de falta, qué es lo que, cuál es la función que vos vas a cumplir a cargo de esto nuevo que está en la municipalidad o que va a estar, que implemente, mejor dicho, perdón, en la municipalidad de Hernando. Es cierto que acá en Hernando es un hecho histórico, pero en las ciudades cercanas ya tenían juzgado de falta y no se va a hacer muy diferente a lo que estaba sucediendo en la localidad de Vecina. Acá lo que se va a empezar a juzgar es el tema de todas las faltas que se han cometido, cuestiones de bromatología, cuestiones de industria y comercio, cuestiones de la poda que no esté bien realizada, la extracción de basura fuera de tiempo o en cantidades que no estaba permitida por la ordenanza. Perfecto. Allí, bueno, indudablemente que escuchando un poco la explicación también nos lleva a pensar en esto de que hay que ordenar precisamente. Hay ordenanzas que todavía están allí en veremos, de hecho hay una ordenanza que se está tratando en este momento que tiene que ver con la aplicación del juzgado de falta y el alcance y todas esas cosas que tengo entendido estaría por estos días terminándose de armar, poniéndose de acuerdo allí el cuerpo deliberativo de nuestra localidad para luego poder aprobarlo y así sí entrar en vigencia. Sí, hay lo que se va a tratar próximamente en el Consejo Deliberante es la parte general del Código de Faltas, que es la parte procesal, por así decirlo, administrativa. Hoy en día ya se puede empezar a aplicar las distintas ordenanzas, pero siguiendo el procedimiento que ya estaba establecido. Lo que buscamos ahora es realizar los cambios necesarios para adaptarnos a las nuevas tecnologías y adaptarnos también a un poco lo que ha sido la evolución de la justicia administrativa, porque ha quedado un poco atrasada en el tiempo, por así decirlo, algunas ordenanzas. Exactamente. A ver, para entender también, este juzgado de faltas, a ver, no depende directamente de la municipalidad de Hernando, sino que en realidad lo que hace es aplicar allí que se cumplan las ordenanzas que hay a nivel municipal, ¿no es cierto? Claro. Este organismo es totalmente independiente de la municipalidad, es como nosotros vemos a nivel provincial o a nivel nacional, que tenemos los tres poderes, aquí se empezaría a regir de esa forma. Tendríamos el Departamento Ejecutivo, el Departamento Legislativo y ahora el Departamento Judicial a través del Juzgado Administrativo de Falta. Es decir, que cada uno de los tres cuerpos son totalmente independientes. Perfecto. ¿Lugar donde se va a estar trabajando? Por el momento no está definido. Hoy en día estoy en la municipalidad de Hernando, pero sí se está preparando ya un lugar físico bastante cercano al centro, o podemos decirlo en zona céntrica, pero esto va a ser recién semana que viene, lo más probable que ya esté habilitado para el público. Pero de todas maneras, ya estamos acá en la municipalidad, en el edificio Raúl Alfonsi, me pueden buscar por cualquier consulta, cualquier duda que tengan y los vamos a atender y les vamos a sacar también todas las dudas que tenga el ciudadano. O como así también, si quiere también plantear alguna cuestión. Perfecto. Y después ya cuando tenga su espacio, su despacho allí, ¿va a haber más personas que lo van a estar acompañando allí, doctor? Sí. Está estipulado que sea con un secretario que va a cumplir el mismo rol que un secretario judicial. Entonces vamos a ser dos personas que vamos a estar ahí encargados del juzgado administrativo de falta para también poder dar una mejor atención a los ciudadanos. Muy bien. Allí está entonces lo que tiene que ver con esto que decíamos. ¿Alguna declaración para con respecto a lo ocurrido en las sesiones del Consejo Deliberante en su momento cuando empezó a surgir su nombre para estar a cargo de este juzgado de falta? Y que la oposición, quizá no reparando en usted, sino que en realidad lo que pedía era que por ahí se llamara un concurso, que sea algo un poco más abierto. Bueno, no llevó o no acompañó a este proyecto. ¿Alguna opinión para con respecto a esto? Mira, lo que se ha realizado en la designación ha sido la orgánica que fue realizada en el año 95, si mal no recuerdo. La creación del juzgado de falta ha sido una propuesta de campaña del doctor Bianchini y a su vez los medios, ya incluso me estaban nombrando o ya se hacía ruido de esta creación. Si se quería realizar, hubo un tipo de oposición a lo establecido en la Carta Orgánica y no fue así. Entonces, yo creo que en el momento de la designación fue más, digamos, una cuestión, como decían ahí, no de persona, sino quizás un poco el modo, pero lo mismo se ha cumplido con todo lo establecido por nuestra Carta Orgánica y por los reglamentos internos. Perfecto, bien allí, vale la aclaración. Felipe, la idea también es preguntarte un poco, y ya está dejando de lado un poquito esto, pero un poco en lo personal, porque tengo entendido, creo que ha sido, como muchos jóvenes, en algún momento, de mucho sacrificio para poder estudiar. Creo que fue a distancia, puede ser, allí tu carrera para poder estar siendo hoy abogado. Sí, fueron muchos años de sacrificio. La carrera, cuando yo la realizaba, no era a distancia, sino que era presencial. Yo viajaba todos los días, Armando a Villa María, y fueron años que al principio había que encontrarse libros y libros y libros cuando uno venía a estudiar unas cinco o seis páginas. Ese cambio fue muy grande y costó. Pero siempre yo digo, y sin el apoyo de las personas que uno tiene al lado, uno nunca puede llegar hasta donde está, ya sea familiares o compañeros, que son quizás un peldaño de la escalera que vamos subiendo hasta que alcance el logro. Sin lugar a dudas, y la familia se vuelve importante en todo eso. De hecho, tu familia, tu señora, ¿un hijo o una hija? Uno y uno. Uno y uno. Ah, son dos ya, me perdí. Son dos, bueno, pensé que eran uno solo. Me quedé en el camino. Eran dos, bueno, digo, también ha sido, imagino yo, que no un debate, no una charla, quizás como para ver qué se hacía con esto, porque si era el sueño tuyo, indudablemente que estaba el apoyo, pero sí digo, igualmente charlarlo, ¿no? Allí en el seno familiar. Sí, y también soportar, por así decirlo, las horas de estudio que le había sacado a estar con mi familia para dedicarme a lleno y estar preparado para esta situación. Estamos hablando de que cuando ya se empezó a surgir la idea, yo compré seis libros para empezar a estar palpando y al día con todo lo que era el derecho administrativo y en particular el derecho administrativo de la falta. Doctor Felipe Ferrero, desde ya, muchísimas gracias por prestarse aquí un ratito para charlar con nosotros. Desearle lo mejor y, bueno, ojalá que esto lleve a Hernando a un nivel más, que es algo que hacía falta sin lugar a dudas, y que la gente también cuando tenga algún problema, alguna inquietud, alguna duda, pueda llegarse para charlar con ustedes. Así que, los mejores deseos de acá en adelante. Muchísimas gracias, Hernán. Y así, como vos decís, la idea es escuchar a la gente, es que tenga, como se dice en la justicia provincial, justicia cerca, que ellos se puedan acercar, que no sea una institución que se le tenga miedo, sino, al contrario, que sea un lugar donde se le pueda brindar una ayuda, un apoyo, y en caso de que si no encontremos hasta una infracción, ver las formas para que esa infracción no se vuelva a cometer y darle las herramientas necesarias también para que pueda salir de esa situación. Gracias.